Agradecemos mucho este espacio, estamos haciendo un workshop que se llama Destino Concordia. Estamos con todo el sector privado presentando todos los atractivos, los productos, todo lo que es servicios y recreación de la ciudad de Concordia. La verdad que muy contentos de estar aquí en la Casa Entre Ríos para este workshop, de los cuales fuimos artífices a través de la Fundación Hotelera, junto con todos los privados, a través de la necesidad de vender un poco nuestro destino, que es la ciudad de Concordia, y mostrar todos sus atractivos. Bueno, estamos aquí compartiendo también articuladamente con el sector público en Casa Entre Ríos. Concordia tiene turismo todo el año, tenemos productos de temporada y otros que permanecen a lo largo del año, así que una gran movida entre el sector público y privado para venir acá a esta casa y presentarles lo que es Concordia, destino turístico. ¡Gracias!